Hubo un hecho que me impactó en la primera ola, que fue la atención de un paciente que vino al triaje. Este chico vino andando y se subió al nivel 3, que la venía normal, con constantes correctas, y a las pocas horas se deterioró respiratoriamente hablando y lo tuvimos que bajar al box de paros. Antes de la intubación orotraqueal, este chico nos pidió un teléfono para poderse despedir de su mujer. La familia se había llevado todos los objetos personales a casa, no tenía él su móvil, y en aquel momento íbamos con un aislamiento estricto, no teníamos ningún medio para proporcionar para que él pudiera llamar, y lo que hicimos fue ponernos en ese lugar y darle el inalámbrico de la unidad en una bolsa de plástico de las analíticas y se le dimos para que él se pudiera despedir de su mujer. Ese hecho me impactó por el drama que verá, y aparte de esto, es un sumatorio, no es un techo puntual, es un sumatorio a todos los dramas que hemos vivido durante los dos años de pandemia, pero por otro lado, la pandemia y las seis horas que llevamos en el servicio de urgencias nos ha hecho ver toda la calidad humana de los profesionales. Aunque estemos cansados, tanto psíquico como físicamente, porque la verdad es que es un sentimiento global de cansancio, nos hace sobre todo ser profesionales y sacar el servicio en el día a día adelante. Y la verdad es que es para quitarse el sombrero, esa calidad humana de todos los profesionales del servicio de urgencias, desde la planta cero hasta la séptima planta de todas las categorías. Gracias. 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 Gracias.